En una publicación del 6 de abril de 2021, Noticias Tarahui advertiría en su informe que tanto Horacio Ricardo Colombi como Marcelo Laslo figuraban como dueños de amplios departamentos en el edificio Mirasoles, ubicado por calle Chaco 1126, en el exclusivo barrio Cambacuá, el primero de ellos Del sexto A, y el segundo del cuarto B, el dato, surgió del pago de las expensas Ambos figuraban en la lista años atrás, ambos amigos se vieron enredados en un proceso judicial Por la compra y posterior donación de dos propiedades, una de ellas, la polémica mansión de Perú y Poncho Verde Y la otra, vaya paradoja, a una cuadra del predio al que hacía referencia aquella noticia Todos recuerdan que Laslo compró los inmuebles en 2006 y las cedió después al tres veces gobernador de Corrientes Aquella rara operación inmobiliaria sería denunciada por Hernán González Moreno en junio de 2009 El empresario periodístico apareció muerto en octubre de ese año con un disparo en la cabeza La causa por la casita donada sigue vigente en la justicia federal a más de 18 años de la operación El dato, cuando pocos días después este medio prosiguió con las averiguaciones en 2021 de los apartamentos Como por arte de magia ya no aparecieron más a nombre de Colombi, sino de Gustavo Sena Quien no es otro que el constructor del edificio Un ganadero de Entre Ríos, que extrañamente se le ocurrió edificar torres en Corrientes Y que todavía sigue cobrando las cotas de algunos Los departamentos están valuados en 250.000 dólares Horas atrás el diario 1588 tuvo acceso a una información que también en el exclusivo barrio Canvacua Aparecen los nombres de los hijos del exgobernador y de su nuera Como dueños de un piso completo, el séptimo para ser más exactos, en un edificio situado por Chaco Como si fuera esa la calle elegida por la familia mercedeña para vivir o realizar sus inversiones El dato fue extraído de los archivos del propio registro de la propiedad inmueble La documentación no miente Son más de 250 metros cuadrados Solamente el balcón tiene 87 metros cuadrados Además de contar con dos cocheras Con un costo cercano a los 600.000 dólares Habría que justificar muy buenos ingresos Se podría decir que uno de los Colombi tendría más espalda económica que el otro para la compra inmobiliaria Cuando a través del decreto del 28 de julio del 2022 El gobierno de la provincia con la veña de la Fiscalía de Estado Autorizó la contratación directa de su consultora Remoc S.A.S. Para la gestión del recupero de gastos hospitalarios a compañías de seguro, ART y obras sociales Igual las sospechas de un evidente tráfico de influencias no puede quedar de lado Al no existir más oferentes en la compulsa por este servicio de cobranza Asimismo, el escaso tiempo y los números financieros no respaldarían la monumental adquisición El otro dato peculiar La torre está construida por una persona que anteriormente era proveedor de alimentos De los comedores administrados por la cartera de desarrollo social Durante las gestiones de Colombia al frente del Ejecutivo Provincial Posteriormente se convertiría en un fideicomitente Sencillamente, en el que armaría el fideicomiso Aunque extrañamente figuraba como monotributista categoría B Una de las más bajas de la AFI Pero que increíblemente pudo largarse a construir un edificio del ahora polémico séptimo piso Identificado como Julio César Blanc Sería el responsable de la firma Hermanos a la obra SRL Es quien rubrica todas las mensuras en su carácter de gerente fideicomitente Con domicilio en calle Plácido Martínez al 500 Pleno Barrio La Rosada Este viernes, la temperatura mínima será de 13 grados Y la máxima podría alcanzar los 14 El cielo estará cubierto de nubes con probables precipitaciones Continúa el mal clima en la ciudad de Corrientes Seguí mirando los audiovisuales de TV Tarahui A través de su canal de YouTube y sus cuentas en redes sociales Periodismo de calidad, investigaciones únicas con relatos de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!